Para que lo goce el poli Yo no sé lo que me pasa Mercedes cuando te miro Toda la noche Mercedes sueño contigo Ahora Mercedes, ven de mi llorar Me dañe un beso mi amor y tú me adoras Me dañe un beso mi amor y tú me adoras ¡Adiós! Yo no sé lo que me pasa Mercedes cuando te miro Toda la noche Mercedes sueño contigo Ahora Mercedes, ven de mi llorar Me dañe un beso mi amor y tú me adoras Me dañe un beso mi amor y tú me adoras ¡Doni! ¡Golí! ¡Ey Yuri! Me dañe un beso mi amor y tú me adoras ¡Ey yo la amor y tú me adoras ¡Y yo la amor y tú me adoras ¡Ey yo la amor y tú me adoras Ya esta manaciendo volar Ya que tiene día, ya está amaneciendo Ya que tiene día, ya que tiene día Ya está amaneciendo ¡Ey, ey, ey! ¡Y tú, va! ¡Ey, bueno! ¡Guardina! ¡Hermano Wimpy, Tati! ¡Hermano Bachitito! ¡Ay! ¡Y yo era amarillo que yo lo perdí! ¡Y yo era amarillo que yo lo perdí! ¡Porque tú no ayudas mamá! ¡Arque poco puedes! ¡Porque tú no ayudas! ¡Arque poco puedes! ¡Arque poco puedes! ¡Arque poco puedes! ¡Arque poco puedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!